Decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz, convocada por el Gobierno Municipal de San Luis de la Paz, que encabeza el alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez. Además de las diferentes áreas de gobierno municipal, se sumó la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Asociaciones Civiles, la Iglesia y Sociedad en general. La marcha partió frente a la central camionera con dirección a la Plaza Matamoros. Con la Marcha por la Paz, iniciaron las actividades que dieron arranque al programa 2020, el año de la prevención en San Luis de la Paz. El color blanco fue el protagonista del día, ya que la mayoría de las personas que participaron en la marcha vestían al menos una prenda en color blanco, ya que este color es símbolo de paz, humildad y amor. La Marcha por la Paz estuvo encabezada por el presidente municipal, Luis Gerardo Sánchez, en compañía de su esposa y presidenta del patronato del sistema DIF, Elba Leticia Suárez Vega. Este domingo 1 de marzo, con esta Marcha por la Paz, arrancaron las actividades del programa 2020, el año de la prevención. Un proyecto muy ambicioso, a decir del presidente municipal, pero también muy necesario para disminuir las cifras de inseguridad y delincuencia que se tienen en el municipio ludovicense. Durante el recorrido hacia la Plaza Matamoros, recorriendo varias calles de la ciudad, las personas que se unieron a la causa pedían un alto a la inseguridad que se vive en el país. Cuando por fin arribaron a la Plaza Matamoros, ya estaba listo un escenario, música en vivo y diferentes actividades, donde más tarde Luis Gerardo Sánchez lanzaría el programa de manera oficial del proyecto 2020, el año de la prevención. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.